Señores, bienvenidos a Dilo Fuerte por Panamericana Televisión. Y arrancamos el programa, señores, vamos. Y de esta manera arrancamos en Dilo Fuerte. Ya estamos, señores, preparados, preparados para nuestro triunfo. Y de esta manera arrancamos. Nos ha dado tiempo extra, pero estamos con las buenas vibras, con las ganas de ganar, con las ganas de triunfar, porque así será, señores. Vamos a arrancar y nos vamos. Nos vamos inmediatamente, señores, con Lucho Santos, que se encuentra en la casa de la mamá de Yotun en este momento. Lucho Santos se encuentra en la casa de la mamá de Yotun, la familia está viendo el partido. Nos han dado 15 minutos extras. Sigue jugando nuestra selección. Y veremos en unos minutos nuestro triunfo, señores. Estamos conectados también con Miraflores. Nuestro reportero está allá, reportero de Panamericana. César Gallego, reportero de Panamericana. Se encuentra en Miraflores en este momento. Todos están atentos, nerviosos. Miren ustedes. César, buenas tardes. Cuéntanos cómo está la expectativa con estos minutos extras. Sí, aquí la gente sigue a la expectativa porque Perú marque un gol y nos dé ese pase por fin al próximo Mundial de manera consecutiva. Hace unos instantes, en la final del segundo tiempo, la gente estaba más alegre. Estaban bailando, estaban nuevamente alentando a nuestra selección. Pero ahora, como ya se reinició el encuentro, están más atentos a la pantalla. Pero sin duda, el ánimo aquí no decae. Nuevamente, de rato en rato, vuelven a tocar sus distintos instrumentos para poder darle esa energía, esa buena vibra a nuestros muchachos que se están matando, que se están matando allá en Doha, Qatar para poder llevarnos nuevamente al Mundial. Aquí ves gente que ha llegado desde todos los lugares de Lima. César, César, veo incertidumbre. César, veo incertidumbre. Todos congregados aquí en un mar humano para poder alentar a nuestra selección. Esta es la expectativa que se está viviendo aquí desde el Parque Canes de Miraflora. Veo incertidumbre, César, incertidumbre veo. Siento mucha preocupación de nuestros hermanos peruanos, pero con la fe y la esperanza de que triunfaremos. Mientras César se sigue conectando con nosotros, señores, las imágenes que ven en pantalla, las imágenes que ven en pantalla en este momento es en la casa de la mamá de Yotú, a las afueras de su casa están bailando, celebrando, nuestro reportero Lucho Santos y productor periodístico también, es todo Lucho Santos en el programa, se encuentra con la mamá de Yotú viendo los últimos minutos de este partido. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Estamos nerviosos Lucho, ¿nos conectamos contigo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en la casa de Yotú, viviendo toda la fiesta, a pesar de que nuestro compañero no está ahorita jugando, él está con palma, corazón y vida ahorita en estos momentos. Y nosotros estamos acá con la señora María, señora Buenaventura, estamos en vivo. ¿Cómo se siente? Estamos con los nerviosos, estamos viendo el partido. Nerviosa, 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 de verdad, hola. ¿Cómo estás, Teguito? Estoy súper nerviosa, no tengo palabras. Señora, buenas tardes, ¿cómo estás, señora preciosa, señora Lista? Hola, Guillén, ¿cómo estás? Señora, 15 minutos estas que nos tiene, pero... Nerviosa, 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 no tengo palabras. De verdad que está que nos hace sufrir estos chicos. Sí, ¿cómo está usted? Veo que han estado mirando partidos desde muy temprano y la verdad que extrañamos, extrañamos a su hijo, señora, en la cancha, sin embargo, tenemos la fe y esperanza, porque tenemos buenos jugadores. Y estos 15 minutos que se está jugando, que se está armando en la cancha, en plena selección, ¿cómo los ha tomado usted y la familia? Sí, 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 se lastimó última hora, pero los chicos van a sacar el equipo. Todavía faltan 30 minutos, todavía faltan los penales, todavía no ha terminado. Todavía no ha terminado. Vamos a seguir apoyándolos. Así es, vamos a seguir apoyándolos, señora hermosa. Vamos a seguir, porque la fe y la esperanza no se acaban. Eso. Vamos, señores, vamos. Así es. Nos faltan estos últimos minutos. La fe, la fe, la fe, la última que se pierde. Realmente nos tiene nerviosos, pero así como nos tiene nerviosos, nos tiene esperanzados, llenos de buena vibra, llenas de buena vibra, porque en nuestro país está el tanto de cada minuto que jugamos en la cancha, señora hermosa. Cuéntenme, Lucho, no sé si me escucha, señora, tenemos tremenda bulla. Esto se ha magnificado en todos los distritos de nuestra capital. Señora, señora hermosa, cuéntenme, ¿usted me escucha? Dime. Si te escucha, Lain, si te escucha. Señora hermosa, cuéntenme usted, ¿cuántos goles meteremos? Porque tenemos que meter los goles. ¿Cuánto cree usted que goles metemos? Yo dije 2-1 y me mantengo, 2-1. 2-1, 2-1, lo dice la mamá de Jotun. 2-1. Y vamos a mandarle, ¿qué le ha dicho tu hijo, señora hermosa? ¿Qué le ha dicho su hijo de lo que estamos viviendo en este momento? Todos estamos que nos comemos las uñas, todos. No, él... Él es muy apenado, muy apenado por lo que no está, pero yo sé que él ahí está dando positivamente a sus compañeros para que todo salga bien. A ver, deja de escuchar un momento. Tranquilo, está tranquilo, está tranquilo. ¿Cómo está él? ¿Qué es lo que piensa? ¡Pero es un lebrito, Lady! ¡Ja, ja, 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 ja! Acá hay gente paquedosa, todo es un lebrito, es una fiesta. ¡Es un lebrito, señora María! Por acá hay en el Cuyo, usted está bailando, por allá disfrutando, lo que queremos. Estamos bailando, estamos bailando, Lucho. Cuidado con la voz afuera, señora María Julia Flores. Mamá de Yotú, mamá de Yotú. Está todo el barrio, todo el barrio, Lady, mira. Al frente, los vecinos, todo el barrio está preparado, está... Al frente, la vecina. No está jugando ahorita por la lesión, sin embargo. Él está aquí, sí, sí, mira. Ahí va, se va, los vecinos. ¡Cambién! ¡Y! ¡Vamos, Perú! Mira la foto de Yotú, la vecina, la papá de Yotú. Y seguimos acá con la señora. Seguimos, seguimos, seguimos leutando a los chicos. Ya viene el gol, ya viene el gol, ya viene el gol. Ya viene el gol, ya viene el gol. Estamos elevando, nos vamos a quedar a media hora más que falta, porque ahorita viene el gol. Vamos bailando con la señora, con la señora María, la mamá de Yotú. Ella mandando desde aquí sus buenas vibras, su chispa, a todos sus compañeros. Y aquí, ella nos ha abierto la puerta de su casa y poniéndole toda la energía para nuestra selección. Aún no se acaba, señores. Tranquilo, se sufre, se sufre, pero ahorita metemos el gol. Así es, así es, ahorita metemos el gol. Y vamos a evitarlo, Dios mío. Estamos desde acá, muy temprano, viendo el partido. Leidy, ¿alguna pregunta? La señora te está escuchando. Lucho, entre nosotros estamos validando acá, señora María. Están, en este momento, jugándose minuto a minuto lo que va a pasar y el triunfo que esperamos de nuestra selección, señora María. En este momento, en cualquier minuto, en cualquier segundo, recibimos la noticia del primer gol de nuestra selección. Del primer gol. 2-1. Así es. 2-1. Eso es gol, señora. ¿Y qué dice la esposa de Yotun, que está en Catar? ¿Qué le cuenta? ¿Cómo ha vivido la situación? Porque ella estalla, ¿verdad? Estalla, sí, es verdad, estalla. Ella también está que vive nerviosa, no tiene palabras, está viendo el partido, está en el estadio. Pero nada, Leidy, vamos a seguir confiando en estos chicos. Vamos a ponerle fe, que esto va a salir un trufe de nosotros. Vamos a ponerle fe, Leidy. Vamos a ponerle fe, buena vida. La fe es la última que se pierde. Así es, buena vida, porque tenemos una gran selección. Tenemos muy buenos jugadores. Tenemos a un buen entrenador, que es Gareca. Los chicos se han preparado mucho para poder estar casi, casi a la puerta, a la entrada del mundial, señores. Casi, casi, ya lo hemos hecho. Esto no puede ser una excepción. Tenemos que ir al mundial. Tenemos que representar todos, todos en general, dándole fuerza, corazón, buenas vidas a nuestra selección, porque llegaremos al mundial, señores. Llegaremos en este momento. En unos minutos, en unos segundos, nos darán la noticia de que ingresamos al mundial y todos estamos nerviosos. No sabemos qué vamos a hacer. ¡Ya viene el gol, Leidy! ¡Ya viene el gol, ya! ¡Ya viene el gol, ya! ¡Ya viene el gol, ya! ¡Pero ahorita celebramos! ¡Ahorita viene el gol de las chicas! ¿Y el Cuy qué dice? ¡Ya viene el gol! ¡Todos los vecinos se están acercando! ¡Sí, sí, sí! ¡Todos los vecinos se están llegando acá porque estamos en vía! ¡Esperando! ¡Aquí está todo el barrio de Yotún! ¡Ya viene el gol, María! Por acá estoy con el Cuy, con Gareca, con la Padula, por allá también con el Orejita Flores y por allá el Galese, ¿no? Estoy con todo. Y Yotún, señores, Yotún, que seguramente está recuperándose porque lo vamos a necesitar cuando ya estemos en el Mundial, señora María. Porque Yotún tiene que estar en el Mundial. Tiene que estar ahí con nosotros, señores. Estamos jugándonos el minuto a minuto y ya estamos avanzando los 15 últimos extras minutos que se han dado para que la Selección pueda meter el gol. Y Yotún, señora María, tiene que estar, pero hecho y derecho, fuerte, para que siga jugando en la Selección, en el Mundial, señora María. Sí, 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 Leidy, ya él ahorita no, le tocó estar fuera, pero clasificamos al Mundial y él va a estar 100% bien para que pueda representarnos, ¿no? ¿Quién va a meter el gol? Sí, 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 hable con él. ¿Quién va a meter el gol ya que su hijo no está? ¿Quién va a meter el gol? Ahorita le pongo fe a la Padula y a Flores. Ok, la Padula y Flores, la Padula y Flores. Muchos, muchos peruanos estamos confiando en general en todos los jugadores, pero tenemos la fe que la Padula, como siempre nos ha dado muchas sonrises y muchas victorias, sabemos que va a dar el gol que esperamos. Necesitamos ese gol para irnos al Mundial. Y de verdad, señora María, estoy acá, como se dice criollamente, ¿no? Que todo me tiembla, que ya no sé qué hacer porque todos estamos nerviosos. Ya se acaban los minutos extras y nada, que nada, vamos cero, cero. A mí también me tiembla todo, Lady, a mí también. Tú no sabes, Lady, hemos estado viendo el partido hace un rato. Aquí Doña María saltaba, gritaba, se agarraba el corazón, se agarraba la cabeza, se sentaba, se volvió a parar, daba vuelta como trombo y no sabía. Vamos, chicos, vamos, chicos, lo que decía. Pero conversaste con tu hijo, cuéntame, ¿qué te dijo? Cuéntales a la gente. No, todo tranquilo, está penado por no haber estado, pero es parte de su trabajo. Pero Yutún está ahí, con toda su energía, al estando a su compañero. Así es, está ahí, está ahí. Y aquí estamos contigo, dándole la buena vibra. Igual, igual, sí. Porque el Perú es uno solo. Todo es uno solo, así que vamos a... Buenas vibras para todo ese grupo. Lucho, señora María, tenemos en el set gente que ha ingresado. Miren ustedes, señor director, ponchelo, por favor, porque el día de hoy, dilo fuerte, se ha transformado. Porque estamos en una fecha especial, porque vamos al Mundial, señores. Al Cuyagareca, a Gales, en Orejitas, el público en el set, a la mamá de Yotún, la señora María Julia Flores, mamá de Yosimar Yotún, que nos acompaña en estos últimos 15 minutos, que ya se están acabando, ya se van a acabar. Y que hasta el momento vamos 0 a 0, 0 a 0. Todavía no hay gol, señora María, ya no sé qué va a pasar. Yo no sé cómo va a terminar. ¿Usted cree que no podemos ir a penales? Mira, Lady, si no pasa nada en la cancha, ya los chicos ya nos han dado ya alegrías anteriores que han pateado bueno los penales. Así que vamos a ponerle fe, penales, juego, hasta el último de nuestra selección. Vamos a ponerle fe. Hasta cuando se termine todos los penales, el suplementario, hay que ponerle fe. Vamos a ponerle fe, nos dice la señora María Julia Flores, la mamá de Yosimar Yotún, que está conectada con nosotros y prácticamente ha visto todo el partido con nosotros, con nosotros, con nuestro productor periodístico, que está desde muy temprano en la casa de María Julia Flores, la madre de Yosimar Yotún, que ahora no se encuentra jugando porque se lastimó, tuvo, digamos, un descanso involuntario, porque si por él no hubiera sido, estaría jugando ahí, estaría dando toda la camiseta, pero estoy segura que se va a recuperar y nos va, nos va a aportar mucho en el mundial porque vamos a ir a la mundial. ¿Cuántos minutos faltan, señora María Julia? Lucho, ¿cuántos minutos faltan para que termine ahí el partido? Falta poco, falta poco. ¿Cuánto falta? A ver, vamos, vamos. ¿Cómo vamos? Ahí no me sé, usted siga, usted siga. Estamos viendo el partido acá. ¿Cuánto falta, señores? Me da. Estamos aquí en la casa de la señora María. ¿Cuántos minutos y ya terminan los 15 minutos y vamos cero a cero? Ya, ya termino. Dios mío. Vamos, Perú, vamos, vamos. Sí, vamos, Perú. Vamos. Perú, terminó. Los penales. Penales. No, acabó el primer tiempo. Falta el segundo. Falta 15, falta 15, falta 15. Falta 15, ya acabó el primer tiempo, vamos por el segundo. Falta 15, sí se puede. Estamos olvidando el partido. Aquí vamos a ver en vivo los últimos 15 minutos y los penales desde la casa de la mamá de Yotén, que a pesar de que nuestro muchacho está lesionado, ha sido una persona que ha dado tiempo. Señora María Julia. Falta 15, Lady, falta 15. Ay, Dios mío. Terminó el primer tiempo de suplementario. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto falta, señora Julia? ¿Cuánto falta? 15, 15 minutos. Quince, Lady, quince, 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 quince. Quince minutos faltan. Y ya empezó esto, quince minutos. Un partido de infarto, Lady. Seguimos acá esperando con todo el barrio. Todos los vecinos han llegado aquí a la casa de la ciudad de María. Aquí en la mamá de Yotén. Una fiesta. Una fiesta, señora María Julia, como siempre. También he dicho, muchachos, quiero ver el partido con el equipo de Lady, y aquí está con nosotros. Toda la gloria, toda la alegría, que quizá no nos deja escuchar un poco, señora María Julia, lo que comenzamos, pero esas son las vibras de los peruanos. Esa es la alegría. Esa es la esperanza. Esa es la fe de nuestra elección. Y de todos los peruanos que esperamos un tiempo. Porque sabemos que va a existir. Porque sabemos que estamos capacitados, preparados. Porque tenemos un buen entrenador. Porque tenemos buenos jugadores. Y porque tenemos alma, corazón y mucha fe de que el Perú irá al Mundial, señores. Porque irá al Mundial. Irá al Mundial. Y estamos allá, los dos. Así es, así es, Lady. Tú mismo lo has dicho. Tú mismo lo has dicho, Lady. Hay que esperarlo. Chicos, faltan 15. Todavía no está nada dicho. Vamos a ponerle fe a nuestros jugadores que siempre nos sorprenden. Y nada, Lady, hay que esperar esto 15 minutos a ver cómo nos va. Así es. Se sufre, señora María. Así es. Se sufre un montón. De verdad que no puedo ni hablar. ¿Usted sabe cómo hemos estado acá? Sí. ¿Usted no sabe cómo hemos estado, Lady, acá con la señora María? Parecíamos trompos. Hemos hecho una zanja aquí en la casa de la señora María. Caminábamos para allá, para acá. Vamos. Ahí viene. Ya. No. Sí. El gol. Y nada. Y ahí estábamos. Y seguíamos acá. Pero aquí seguimos. Todo el barro se ha juntado aquí en el Callao con la casa de la señora María. En la casa de la familia Yotun. Con todos los pozos, la bandera. Y aquí estamos esperando. Y vamos a esperar los 15 minutos. Lucho. Que ya empezó. Lucho. Lucho, señora María. Quédese ahí. Ya empezó. Ya empezó. Ya empezó. Ya. Quédese con nosotros ahí, señora María Julia. Porque regresamos. Tengo que ir a un corte comercial. Porque con usted veremos en vivo y en directo el gol. El gol que hará nuestra elección para irnos a estudiar. Te voy a un corte y regreso con María Julia Flores, la mamá de Yotun. Y su casa y toda tu familia está celebrando en vivo. Esperemos nuestro grupo, señores. Vuelvemos. 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 ¡No nos vamos a vivir! ¡Perú! ¡Perú! Señores, continuamos a la espera del triunfo, porque habrá un triunfo, porque el Perú llegará al Mundial. Y estamos con la mamá de la señora María Julia Flores, desde su casa, desde muy temprano, viendo el partido, viendo minuto a minuto. La señora María Julia dice que nos vamos a dos goles a uno, porque vamos a triunfar, porque vamos a estar en el Mundial, y porque su hijo se recuperará y estará con nosotros y la camiseta en el Mundial, representándonos como siempre, señora María Julia. Quédese ahí, porque nosotros tenemos, tenemos más en el programa y tenemos que celebrar ya, porque estas son las previas al triunfo, señores. Las previas al triunfo porque nos vamos al Mundial y estamos con Macuco, el imitador, que nos va a cantar la canción que es un emblema para nuestra selección, para este Mundial, a donde iremos, señores, a representar el buen fútbol peruano. Macuco, adelante, el imitador de Macuco, quien nos va a cantar. ¡Vamos a estar y bailemos! Hola, ¿qué tal? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, te veo! Ahora sí. ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola, qué tal, mi gente linda! ¡Tiene la suerte con toda mi gente linda! ¡Ajá! ¡Aquí está Macuco! ¡Por todos ustedes! ¡Hola, toda la linda! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Vamos a disfrutar de todos! ¡Vamos a chicos! ¡Y la canción del emblema! ¡Vamos! ¡Vamos, un segundito! ¡Escucha! ¡Tiene la suerte! ¡Tiene la suerte! El becero yo soy Y mi vida se va acabando Entrado en noche Y copa de licor Desesperado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡Llegó el cervecero! ¡Cantinero! ¡Llegó el cervecero! ¡Cómprame mi tránsito! ¡Cómprame mi tránsito! ¡Cómprame mi tránsito! ¡Que quiero beber y beber y beber hasta morir! ¡Eso! Y de esta manera estamos celebrando, señores, con el cervecero, el trunfo ya de nuestra selección Porque habrá trunfo, señores, porque la fe nunca se espere, porque la esperanza nunca se quita Y estamos nerviosos, porque vamos a regresar con María Julia Flores Y nuestro productor periodístico, Lucho Santos, que se encuentre en su casa desde muy temprano Viendo el partido con toda la familia ¡Lucho! ¡Regreso contigo, Lucho! ¡Regreso! Aquí estamos, ladies, sí, estamos viendo el partido Estamos viviendo un partido de tensión, de infarto, diría Señora María, ¿cómo ve el partido? ¡Estamos acá! ¡Está quedás de sudar! Me tiembla todo, ladies ¡Todo! ¡Vete a pie! Me tiembla todo, igual que a ti ¡Tengo un hueco en el estómago! Le va a dar un calambre, así como a Cuevita ahorita A Cuevita le hemos visto el partido María te va a dar un calambre, pero ella no sabe qué hacer No, nada, vamos a seguir adelante Parece, ya estamos cerca de terminar Creo que vamos a ir a los penales Todavía no está nada dicho, así que vamos para adelante Así es, así es Y todavía nos faltan más minutos, señora María Julia Donde el Perú va a demostrar Porque mire, se acaban de escapar dos goles Advíncula, si no me equivoco Advíncula y otro jugador más Que no me acuerdo de su nombre Ayuda en producción, por favor Pero acaban de escaparse en el dos goles En este momento ¡Dios mío, señora María Julia! Estoy que me da un infarto acá Acá acaba en estos últimos casi cinco minutos Cuevita obviamente le ha dado parece un calambre Y ahorita está haciendo un cambio Va a entrar Valera en estos momentos Porque ya, mira, los 120 minutos se perdió de tensión Y como dice doña María acá Básicamente vamos a penales ¡Penales! ¡Nos vamos a penales! ¡Dios mío! ¡Señora! ¡Penales! 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 ¡Parece! ¡No parece, señora María Julia! ¡Que nos vamos a penales! ¿No ha llamado a su hijo o no? ¿Le ha escrito a su hijo, señora María Julia? ¿Cómo está el nervioso? ¿Preocupado? ¿Le ha llamado ahorita? Cuéntenos, ¿cómo está él? ¿Dónde está mirando el partido? Sí, tú sabes que cuando los chicos de afuera sufren más Nervioso debe de estar Mira todo lo que estamos viviendo Así como a nosotros Él también estará peor que está ahí Sabiendo que no puede jugar, ¿no? Pero nada, estará seguiendo apoyando Seguiendo apoyando Yo tengo mucha fe No hay que perderla Vamos a seguir adelante Ya va a terminar Vamos a los penales Así es Así que pero nos falta 90 minutos Todo puede pasar, señora María Julia Porque usted sabe que el partido es así Al último minuto Puede venir nuestro trunfo O como no Y nos vamos a ir a penales Pero en los penales O en los últimos minutos Igual vamos a ganar Señora María Julia Mamá de ellos Y Mario Que desde muy temprano Está con nosotros conectados En vivo Acaba de salir Cueva Señora María Julia De la cancha ¿Cuál es su percepción? Te cuento que ahorita La han sacado a Cueva Ahorita te cuento Ahorita la han sacado a Cueva Porque creo que le ha dado calambre Y ha entrado Valeria Le ha dado calambre a Cueva Así que vamos Le ha dado calambre a Cueva Lo acaban de sacar Todo lo que ha corrido el chico Claro Están jugando Prácticamente casi dos horas Dos horas de partido Y en un sitio Donde la temperatura El calor El calor es tremendo ¿Cómo no meten un gol ahorita Y termina todo acá? Ay Estoy nerviosa Señora María Julia ¿Cómo no meten un gol ahorita Y termina todo acá? Lady Dios mío Sí Pero ¿sabes qué? María ¿Sabes qué? Vamos a tranquilizarnos Porque por más que estemos nerviosos Si tenemos hueco en el estómago No sabemos qué va a pasar Igual vamos a ganar con penales Sin penales Último minuto 15 sextas Eso quiere decir Que siempre que hemos podido llegar Hasta el final Con minutos extras Hasta con penales Es porque Algo bueno nos va a pasar María Algo bueno nos va a pasar Así es Así es Así es Lady Vamos a esperar hasta el... Estás... Veo Veo que la tensión Como vemos se acabó Pero acá la barra no para La barra Los vecinos La barra No para Toda la hinchada del barrio Aquí en el callado Siguen cantando y alentando Porque aquí Es el hinchado de Perú Hasta el último segundo señores Nosotros seguimos aquí En el callado En la casa de la señora María Julia Donde obviamente La señora La mamá de Yochum Estamos viendo el minuto a minuto De este partido Nos hemos visto los Todos los 120 minutos Y ya estamos a punto de acabar Como dice la señora María Ya De una vez para los penales Ya De verdad Lady No tengo mucha palabra Que decirte No me puedo expresarme bien Porque estoy muy nerviosa La verdad que Estos partidos pues Y es uno solo ¿No? No es que juegan acá Y de vuelta Es uno solo Acá se decide todo Así que Vamos Lady Ahí viene el gol Lady Dime Ahí viene el gol Ahí viene el gol ¡Ay señor! Ahí viene el gol Ahí viene el gol ¡Gol! ¡No! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Sí viene el gol señores! ¡Dios! ¡Y seguimos acá! ¡Ya no puedo! ¡Vamos que se agarra! ¡Ya no puedo! ¡Vamos que se agarra! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! Estamos en vivo Con María Julia Flores Para que acabe el segundo tiempo de suplementario Solamente dos minutos señoras y señores Y estamos aquí en la casa de la mamá de YouTube Y automáticamente nos ayudamos a la final La cara de la señora María está nerviosa Miren la cara de la señora María Está nerviosa ¡No! ¡Ay Dios mío! ¡Está nerviosa! ¡Un poquito de agua para María Julia por favor! ¡Está nerviosa que ahora se me desmaga! ¡Ay Dios mío! ¡Estoy que sudada! De verdad yo estoy muy nerviosa Muy nerviosa Señora María Julia Yo estoy sudando por todos lados Ya no sé qué hacer Ya estoy pero... ¡Por todos lados! Me suda Ya no sé qué hacer Ya me imagino Me imagino Me imagino Ahorita como está asustado Estoy yo De un montón de gente Que está así Pero no estamos así Esperando que metan el gol Y por eso no vamos a ir a Miraflores Porque estamos allá Ahora sufrí Los penales Con Ángelo Gallegos Que se encuentra Ah perdón Me dicen con Ángelo Moscoso Que se encuentra en Miraflores Donde las personas están mirando En pantalla grande En pleno parque Y con los nervios de punta Ángelo contigo Me enlazo Buenas tardes Estamos conectados Ángelo Miren cómo se comen las uñas Se están comiendo las uñas Literalmente preocupados Dos minutos Ya acaba el fútbol Acaba el partido Y nos vamos a penales Seguramente Ángelo Conmigo No te puedo escuchar Porque sé que debe de haber Un tremendo Buya Ángelo Pero veo la imagen Y la imagen Me dice absolutamente todo Tanta gente angustiada Esperando En Miraflores Señores Esto es de Miraflores Ángelo Se encuentra Con nosotros Miren ustedes Cuanta gente Cuanta gente Se ha concentrado En esta zona De Miraflores A ver el partido Son dos minutos Dos minutos Y acaba el partido Y es probable Que nos vayamos A penales Han dado Tres minutos más Han dado Tres minutos más Pero miren ustedes Cómo lo viven En Miraflores Regreso contigo Ángelo Con esa imagen Que se quede ahí Porque así viven Minuto a minuto Segundo a segundo Los tres últimos minutos Señora María Julia Regreso contigo Tres minutos más Le han dado Tres minutos más De nervios De esperar Qué va a pasar Con nuestra selección ¿Qué pasa? Regreso contigo Lucho Estamos acá Estamos con un partido De infarto La verdad Que no sabemos Qué hacer acá Porque estamos Acá uno Ahí viene el gol Ahí viene el gol Y nadie No sabe lo que hacer Es más Acabamos de ver Que acaban de hacer Un cambio De arqueros Porque ya obviamente Se están proyectando Se están preparando Para los penales Y obviamente Nosotros seguimos acá Porque ya Estamos esperando De una vez eso Doña María ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya nos paramos Nos sentamos No, ya estamos con fe Los negros Siempre va a estar Porque el partido Se está desarrollando Pero vamos a los penales Y la vamos a romper En los penales Con zangalese Así Con zangalese Con zangalese ¿Qué pasará En la casa? Los penales Los penales Los penales Que van a definir Mira, mira, mira Mira cómo será Cómo será el nervioso Lidia Mira cómo estamos Estamos temblando Estamos temblando Lidia Mira la pierna Y yo corriendo Y yo corriendo Y acá para allá Ay señora María Ya, ya no sabemos Qué hacer Tomarse La verdad que estamos Bastante preocupados Nerviosos Pero ahorita Ahorita con fe Pero el chico no para Imagínate Si todos están nerviosos Cómo estará también Josimar Yotun Descansando Preparándose para el mundial Y a pesar de esa situación Su mamá Sigue viviendo el fútbol Y está Con fe De que nos vamos A mundial Porque eso sí Todos estamos con fe Porque hemos trabajado El equipo ha chambiado Para llegar al mundial Ha chambiado Ha trabajado Ardo Y lo está demostrando En la cancha En unos minutos En unos segundos Se acaba el partido Y estamos cero a cero ¿Qué quiere decir esto, señores? Que nos podríamos ir A penales Podríamos irnos a penales En diez segundos Terminan los últimos Tres minutos Que se le han dado Y nos vamos a penales Nos vamos a penales, señores Y estamos viviendo La cara de la señora María Julia Flores Mamá de Dios Y Mario Tú en su casa Lo es todo, ¿ah? Miren ustedes Nerviosa Viviendo el minuto a minuto El partido Viviendo el minuto a minuto Al partido La señora María Julia Flores Mamá de Dios Y Mario Tú En su casa Desde muy temprano Y estamos viendo Los últimos segundos Lucho Cuéntanos Se acabó Penales Nos vamos a penales Nos vamos a penales No Ay, cuy, cuy No vamos a penales Dios mío No vamos a penales No vamos a penales Señores Todo el Perú paralizado No vamos a penales Este es el peruño Que sufre Hasta la final Me voy a un corte Me voy a un corte Me voy a un corte Ay Me voy a un corte Y regreso Regreso con la mamá De Josimario Tú María Julia Flores Que está en su casa Nos vamos a penales Vuelvo De infarto Nos vamos a penales Y ya se están cuadrando Para ir a los penales Ya están todos Cómo están viviendo Y Miraflores Miren ustedes Todos Todos nerviosos Todos nerviosos Con la buena vibra Porque nos vamos A penales Penales Señores Penales Quiero agradecer A nuestros amigos Del show De Carlonjo El mejor show Con los mejores personajes Y la hora loca Para todos Tus eventos Bodas Cumpleaños Y más Muchas gracias El show De Carlonjo Lo máximo Me encantó Lo quiero Con mi cumpleaños Lo quiero Con mi cumpleaños También quiero Agradecer A Rositas Eventos Y Catering Por la linda decoración De nuestro set Lo mejor Para tu cumpleaños Aniversarios Eventos Y Catering Lo encuentras En Rositas Eventos Muchísimas gracias Rositas Eventos Que todo quedó Hermoso Y de muy buen gusto Señores Nos vamos Con Lulo Santos Que se encuentra Con María Julia Flores La mamá de ellos Y Mario Tum En su casa Desde muy temprano Bien de partido Lucho Regreso contigo Ya lo tengo garganta Nos vamos A penales Nos conectamos Lucho Así es ley Nosotros seguimos acá Así es ley Sí, sí, sí Acá estamos Acá estamos Solamente que estamos Un poco tensos Estamos restando acá Con Doña María ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Orar Orar Marino Prevenido para los penales Señores y ahorita Vamos a gritar Los goles de Perú En estos momentos Ya estamos tensos Lucho Nos vamos A penales Nos vamos A penales Y ya se están Organizando Tú que estás Viendo el partido Ahí con la señora María Julia Flores Mamá de ellos Y Mario Tum Ya se están Cuadrando ¿Verdad? E imagino Que han escogido A los jugadores Que van a patear Estos penales Cuéntanos Cómo va la situación Ahí viene Ahí viene Ahí viene Sí Ya no No Ya ok Vamos Ahí vamos Estamos acá Atentos Señores Listo para Para ver Vamos rezando Estamos haciendo todo Doña María Ya no sabemos Qué hacer Qué decir No Ahorita me voy Me voy Dice Doña María Dios Lucho Prevenido Prevenido Pregúntale a la señora María Julia Si ya Algo Le ha dicho Su hijo Pues yo Si no Algo ¿Qué le ha dicho? Algo ¿Te ha preguntado algo? ¿Cómo está él? No 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 me se ha comunicado Levy hasta ahora conmigo No Hasta ya será Después del partido Que pasen los nervios Ahí recién No comunicamos ¿Qué es quién? ¿Cuál? ¡Tapó! 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 ¡Vamos! ¡San Galoche! ¡Lo tapó! ¡Vamos! ¡No se tapó! ¡Se tapó! ¡Se tapó el penal! ¡San Galoche, señores! ¡Tapamos! ¡Tiendo el partido En vivo en el directo ¡Lucho! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene, señores! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me muero! ¡Lady! ¡Perdóname si se me chapan unas lágrimas! ¡Lucho! ¡Qué emoción es esto, Lady! Estamos aquí pidiendo un partido. Minuto a minuto. Estos penales de infarto, señores. ¡Estos son nuestros muchachos! ¡Para todos nuestros alumnos de Panamericana Televisión! ¡Petivo! ¡La reacción de María Julia Flores! ¡Vamos a ellos y Mario tú! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tranquilos! ¡Si se puede, si se puede! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, señores, vamos! ¡Nos falta el aire! ¡Vamos, vamos! ¡Nos falta el aire! ¡Vamos a tranquilizarnos! ¡Acá todo el mundo se ha borotado! ¡Lucho! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡La palabra de la señora María Julia! ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué nos dice señora María Julia? ¡Pienso que vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Pienso que vamos a ganar, Dios mío! ¡Vamos a ganar! ¡Eso es lo que pienso! ¡Vamos, Cali! ¡Va a patear ahorita Calens! ¡Corrígeme! ¡Calens! ¡Sí! ¡Va a patear Calens en estos momentos, señores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vivo y en directo de la casa de doña María Julia! ¡La mamá de Yotún nos invitó a ver el partido! ¡Y aquí estamos! ¡En el callao con todos los vecinos! ¡No no puedo más! ¡Listo para dar los finales! ¡Es un paro cardíaco en este momento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La emoción que se vive en Miraflores! ¡La emoción que se vive en las casas! ¡Es impresionante! ¡Qué emoción! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Perú, si se puede, caramba! ¡Vamos, Perú, Perú, Perú! ¡Ay, Dios mío! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡Era María Julia, ¿qué hacemos? ¡El agüita de azar, por favor! ¡Teniendo por favor! ¡Cada vez más cerca, Catart, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La tiene que tapar! ¡Le toca dirigirle al penal! ¡Inculpeme, señores! ¡Se lo va aрьmos! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, San Javier! ¡Vamos, San Javier! ¡Vamos! Se lo tapa, vamos, vamos. No puede ser. Se lo tapa. Se lo tapa. María Julia, buena vibra. Vamos, María Julia. Sigamos, sigamos dándole fe, María Julia. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, sí. ¿Me vas contando, por favor, porque ya no puedo más ya? Vamos, vamos, vamos. Ok. Gol de Australia. Gol de Australia. Vamos a continuar nosotros. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Perú. Gol de Australia, así es. Vamos, Perú, vamos. Pero todavía tenemos un favor. Un favor. Un favor, señores. ¿Qué tal partido, señores? La atracción de la señora María Julia Flores. ¿Quién viene? Ad víncula. En vivo, estamos con ella en casa. Va a tirar el siguiente penal para nuestra selección peruana. Ad víncula. Vamos, ad víncula. Con el balón en la mano en estos momentos. Vamos, ad víncula. Se prepara, ponela. Vamos. Pon el balón al ras. Me voy, me hago. Listo. Vemos al arquero muy nervioso. Al víncula, vamos. Vamos, al víncula. Vamos, negro, vamos. Vamos, al víncula. Ahí viene, señores. ¿Y el pitazo? Vamos. Ah, sin mal. Ay, Dios mío. Palo, palo. Palo, palo, palo. Vamos, tranquila. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la vibra. Vamos. Estamos en empate. Vamos a la vibra. Vamos a la vibra. Palo, palo, palo. Ya, vamos, vamos, vamos. Todavía no acaba, señores. Vamos. Australia también la va a fallar acá. Vas a ver, ¿ah? La va a fallar. Por favor, Cobo. Cobo. Tiene que fallar Australia. Se amorece su tercina. Mira abajo. Hace una señal de cruz. No la hace, 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 no la hace. Vamos a concentrar. No la va a hacer. 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 Gol. ¿Sí? Dios mío. Gol de Australia. Dios mío. Continuemos. Tenemos que continuar con la alegría arriba. Continuamos, Levy, tranquila. Sigamos con la buena vibra. Sigamos con la buena vibra. Si uno está aquí tenso, no me imagino cómo se encontrarán nuestros muchachos. Se va a dar acá. Totalmente tensos. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Uy, uy, uy. Qué partido. Renato Tapia, señores. Qué partido, señores. Qué partido. Renato Tapia va a tirar el siguiente penal, señores. Renato Tapia. Renato Tapia frente a la pelota. Qué partido y todos estamos nerviosos jugando. Vamos, Dios, vamos. Vamos, Tapia. Vamos, Tapia. Gol. 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 El de Renato Tapia, señores, en estos momentos, viviendo un partido de infarto, unos penales de infarto, en la casa de la señora María Julia, en el Callao. Ahora vamos, todo está en Galece. Viviendo los penales, minuto a minuto, desde el Callao, con todo el barrio y con toda la familia de María Julia. Aquí, en la casa de Teotihuacán. Vamos, vamos, vamos contra. Estamos así, estamos así. A ver, gol de Australia, gol de Australia. Ay, Dios mío, ya no puedo más. En este momento iríamos 3-4, ¿no? 3-4 iríamos, pero falta este gol. Tenemos que... El siguiente penal, Edison Flores. Va Edison Flores. Orejas, orejas. Por la gloria del Perú. Orejas, orejas. La orejita Flores. Por favor, orejas, no. Frente. No puedo más yo ya. Pone la pelota al rack. Listo. ¿Qué pasó? Vamos, orejas, vamos, orejas, vamos. Vamos, por favor. Vamos, orejas, vamos. Vamos, orejas. Gol, gol. Gol de la oreja Flores. Ay, 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 ay. Cuatro, cuatro, ay, 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 ¡Vamos con la fuerza de todos nuestros ingas, peruanos, carachos! ¡Vamos, San Galece! ¡Vamos con la fuerza de Pachacute! ¡Vamos, vamos! ¡No puedo más, Lucho! ¡Galece, Galece! ¡Vamos, Galece, vamos, Galece! ¡Estamos aquí! ¡Vamos, San Galece! ¡San Galece se toma su tiempo! ¡Abro esta botella de agua! ¡Toma un bocarado para los nervios! ¡De repente debe tener agüita de azar en esa botella! ¡Y ahí está! ¡Listo! ¡Poniéndose frente al arco! ¡Listo para atajarse el siguiente penal! ¡Viviendo en vivo y en directo los penales de la familia de YouTube! ¡Aquí en el Callao, señores! ¡Para todo el público de Panamericana! ¡Partido de infarto! ¡Partido de infarto! ¡Gol de Australia! ¡Gol de Australia! ¡Vamos, Dios mío! ¿Cómo se va a definir esto? ¡Gol de Australia! ¿Cómo se va a definir esto? No, porque si me tomo esto, no hay forma. Todavía, todavía no. Déjenme acá, déjenme acá. Que si acá me dan, me dan. ¡Qué nervios! Se viene el sexto penal para Perú, señores. En mi vida, es la primera vez que vi un partido tan emocionante como este. ¡Alex Valera! ¡Alex Valera frente a la pelota! ¡Valera! ¡Valera! ¡Entra Valera! ¡Entra Valera, señores! ¡Alex Valera frente a la pelota! ¡Vamos, Valera! ¡Vamos, Valera! ¡Vamos, Valera! ¡Vamos, Valera! ¡Zueña el pito! ¡Vamos, Valera! ¡Vamos, Valera! ¡Vamos! ¡Tapó! Lo tapó, señores. ¿Qué? Dimos todo, señores. Dimos todo. Es lamentable la situación. Dimos todo. Esto es lo que acaba de pasar. La selección de Perú, tirado en el piso, llorando, señores. Doña María ha tenido que salir afuera en estos momentos porque no ha podido. Vamos a respetarla. No ha podido en estos momentos tratar de... No, me dice Lucho, me retiro, me dice. Se ha querido, se puso un poquito mal. No es para menos. Toda la selección peruana ha sufrido hasta el último, señores. Tranquilo, muchachos. Discúlpanos si nos ponemos mal, Lady. Ven, ven, sígueme, sigue, Mary. No, no vamos a... Ha sido minuto, minuto. Se va, se va, doña, se ha puesto mal. María Julia, María Julia Flores, mamá, Dios y mayo. Ha querido decir, por favor, respeta, por favor. Se está yendo hacia la otra casa. Y vamos a respetar, Lady. Quisiéramos estar ahí, de repente poner el micro, pero me dice, por favor, respeta. Me tengo, me siento mal. Es la emoción que hemos vivido minuto a minuto en estos momentos ahorita, con todo el barrio, pero todas las caras, la pena. Ha sido un partido muy bueno, Lucho. Un partido con garra y con corazón. En este momento, María Julia Flores, mamá de Dios y mayo, está viviendo minuto a minuto con nosotros el partido en vivo. Hasta el último penal. Se retiró de su vivienda porque no se siente bien. No se siente bien, tal y como ella ha podido celebrar cada gol, cada penal, hasta el último, señores. Hasta el último con garra, porque somos peruanos. Y porque los peruanos vamos a luchar hasta el último, con corazón, con garras. Y eso no quiere decir que acá se acabó. Porque no se acabó. No se acabó. No se acabó. Nuestra selección nos ha hecho vivir, emocionar, vivir minuto a minuto. De ese partido. Hasta el final, señores. Desde que hemos estado en las previas, desde que hemos alisado a nuestros hijos con las camisetas, apurarnos con el almuerzo, para estar prendidos a la una de la tarde y ver tremendo partido. Llegar a los penales. Llegar a los penales. Un equipo que ha estado siempre a la altura y estará a la altura para llegar a cualquier mundial que tenga que llegar, señores. Porque es así. La selección está preparada para llegar al mundial. Esta vez no se dio. La próxima, sí, seguramente. Pero siempre seremos el hincha agradecido. Y siempre seremos el hincha con corazón. Y estaremos con nuestra selección hasta la muerte, señores. Hasta la muerte. Lucho, cuéntanos cuál es la impresión de la gente que ha estado alrededor de la señora María Julia. ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo están? Sí, 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 Lady. Como tú lo dices, lamentablemente hemos respetado un poquito el sentimiento de doña María Julia. Ni bien se vio en ese momento en vivo y en directo, se tapó el gol y lamentablemente doña María Julia salió. Lo hemos logrado hablar con su hermana. Me dice, Lucho, por favor, trata de entenderla. Es la emoción. No se ha querido poner mal. Frente a cámaras, aquí al costado tiene otra casa. Nosotros hemos querido. De repente, mi pasión, de repente, por conversar. Trata de ponerle el micro a ella. Sin embargo, dije que no. Vamos a respetar a doña María Julia, que siempre nos ha recibido en su casa en muchas ocasiones. Y obviamente, dije, no, un momentito, vamos a respetar cómo se siente ahí en estos momentos. Ellos sí pueden hablar de todo lo que han sentido. De repente, ellos sí te pueden hablar. ¿Quiénes están contigo? Estamos aquí con algunos de los vecinos, familiares que todavía han estado acompañando. Conversa con ellos, Lucho. De repente podemos entender y escuchar su presión. ¿Su nombre, señorito? Mío, Giovanna Flores. Giovanna, estamos con la hermana de la tía de Yotrún. Claro, su tía. Es difícil en estos momentos, cuando justamente estábamos acá conversando, vimos, tú viste que ni bien metieron al gol, rápidamente se fue, se puso un poco mal. Claro, como un malo, cualquiera. Yotrún, mi hermano, nerviosa. La siempre se hacía hacer fútbol. Tranquila, tranquila. Tranquila, no, la vamos a respetar. Justamente estábamos hablando con la señora Giovanna, hermana de la señora María Julia, tía de Yotrún. Es una de las hermanas, porque aquí toda la familia se había reunido. Primos, sobrinos, nietos, hermanas. Y obviamente en este momento, ni bien vimos el último, el último gol, que fue a favor de Australia. Doña María Julia tuvo que salir y lo único que nos dijo Lucho, por favor, respétame. Hablé con otra de sus hermanas. Me dijo Lucho, por favor, se siente un poquito mal. Déjala, no es para menos. Digo, sí, está bien el problema. Quisimos respetar. Ahorita se ha quedado otra de las hermanas acá, los vecinos, amigos, toda la hinchada y todo el barrio que se había reunido aquí para poder ver el partido minuto a minuto. Y de repente afuera los vecinos, Lucho, que quieran hablar y buscar la impresión de todo este partido. Algún vecino que se encuentre afuera, que nos cuente la impresión que se han llevado con este partido de infarto, señores, porque literalmente ha sido de infarto. Nuestra selección lo dio todo en la cancha, nos llevó a los penales, luchó penal tras penal. Y nosotros seguiremos alentándonos, alentándolos porque somos hinchas de corazón hasta la muerte. Este no es el final, Lucho, cuéntanos. ¿Perdón? Cece. Cece. ¿Cómo? Espera, estamos hablando con el primo de Yotun. Primo de Yotun. Dios y Mario Yotun. Falteado. Bueno, bueno, así es el partido, ¿no? Que se va a hacer. Los muchachos dejaron toda la cancha. Algunas palabras para los jugadores, Lucho, pregúntale. Estamos hablando aquí justamente, está con nosotros, está escuchando Levy, es el primo de Yotun. El rostro lo dice todo, Levy, cuéntanos. Así es. ¿Cómo estás, hombre? Ahí un poco palteado. ¿Cómo estás, hombre? Buenas tardes. ¿Cuál es tu impresión? ¿Y cuáles serían tus palabras para los jugadores de nuestra selección en este momento? No, jugaron bien, dejaron toda la cancha, pero bueno, así es el partido. Penales, suerte, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es el sentir de un hincha de nuestra selección después de haber estado de minuto a minuto en los penales y todo el partido? ¿Cómo te sientes? Nervioso, pero bueno, que se pueda hacer, así es el fútbol. Ya será para el próximo mundial, ¿no? Para el próximo mundial. Y yo creo que eso es la situación correcta, cómo debemos llevar esta mala pasada, podríamos decir, ni siquiera esto, señores. Estamos con el primo de Yosimar Yotun. ¿Cuál es su nombre? Perdóname. ¿Cuál es tu nombre? Dice. Cece. 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 Tú como hincha y como familiar a Yosimar Yotun, ¿cuál fue la parte más difícil de ese partido para ti después de haberlo vivido de esta manera? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál fue la parte más difícil del partido para ti? ¿Cuál fue la parte más difícil del partido para ti? ¿La parte más difícil? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Estamos con el primo de Yosimar Yotun, que nos está en vivo y en directo, contándonos su sentir después de todo el partido que hemos vivido. Cece. Sí, ¿qué pasó? Cuéntanos, están saliendo más personas. Sí, lo que pasa es que dicen que justamente está aquí el papá de Yotun. Vamos a ver si podemos hablar. Nos acaban de pasar. A ver. Por eso, este, de fácil, un ratito. Estamos caminando justamente con su primo, con Cece, para ver si podemos conversar con el papá de Yotun. A ver. Estamos en vivo y en directo, Cece. La expresión y el sentir de ustedes es entendible. Creo que todo el Perú en este momento puede sentir un poco de tristeza, pero no ha perdido las esperanzas, porque tenemos un equipo, una selección preparada. Dime, Lucha, dime. Acabas de entrar a la casa de la familia de Yotun, la señora María Julia se retiró de un momento a otro. Sí, justamente, Lady, estamos acá porque estamos, nos pasaron la voz y dijeron que había salido el papá de Yotun para ver si podíamos conversar con el señor. Podemos regresar con las imágenes, por favor. Ahorita justo le han ido a pasar la voz. Ajá. Sí, ahí sale. Está mixionando. A ver. Está mixionando. Ah, ya. Está saliendo, ahorita regalarnos unos segundos, Lady. Está saliendo ahorita el papá de Yotun, que también va a aprovechar para ver si podemos conversar con él unos segundos. Estamos esperando, nos está diciendo que ahorita sale. Está, creo, atendiendo, porque como es Isabel, hace un ratito su señora se puso un poquito mal por la emoción. Está terminando de atenderla. ¿Qué te dice? Claro. Un ratito, un ratito, ¿qué te dice? Ahí sale. Cece, podemos seguir hablando con Cece para que nos siga contando, porque él está... A ver, vamos a seguir esperando. A la señora María Julia Flores, el papá de Yosimar Yotun. Nosotros seguimos acá esperando para ver si podemos conversar, porque todo el Perú se ha paralizado, estamos un poquito tristes. No es para menos, hemos vivido la emoción en estos momentos, pero justamente estamos esperando que se... A ver, ¿ahí le van a pasar la voz? En este momento, el papá de Yosimar Yotun estaría... Ahí sale, sí, ya, regálanos, por favor, unos segundos más. Mientras tanto, seguimos conversando acá con todo el barrio. Abre, ábreme, ayúdame con la toma este, Eric, por favor. Estamos en el barrio de Yosimar Yotun. En esta situación, todo el barrio está saliendo. A su familia. Concernado ante esta situación, porque seguimos esperando aquí afuera, porque todos los vecinos se acercaron a conversar, a platicar. A ver. ¿Cómo vamos, Lucho? Sabemos que el Perú se ha paralizado en este momento, la alegría se acortó. No va a salir en su momento, no puede. Se acortó. Ok, lo vamos a respetar. No, no se preocupe, gracias. Bueno, acaba salió un familiar y me dice que todavía se siente un poquito mal, que está atendiendo a la señora María Julia. Vamos a respetarlos. Está bien, hay que respetar. Vamos a regresar a la otra casa, porque seguimos aquí en el barrio. La señora María Julia ha estado con nosotros todos los partidos. Vamos a conversar un ratito con la tía. Señora. Todo el partido. Estamos en vivo para el programa de ley. La tía de ellos, y Mario Tún, se vuelve a conectar con... ¿Su nombre seguido me dijo? Giovanna Flores. Giovanna Flores, tía de ellos, hermana de la señora María Julia. Julia Flores, claro. Cuéntanos, ¿cómo está la señora María Julia? ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? Estaba nerviosa, estaba preocupada, estaba llorando, mi hermana, porque pensaba en otra cosa, pero así es el fútbol, ¿no? Claro. ¿Su esposo también se ha puesto un poquito mal? Claro, no, él apoya a su mujer, ¿no? Está atendiéndola ahorita. Claro, ahorita no está para atender. ¿Algunas palabras para la selección, para su sobrino, Lucho? ¿Algunas palabras para la selección, para su sobrino, señito? ¿Algunas palabras para la selección? Bueno, es que no está bien, chicos, vamos para arriba. Este no es el final. Nosotros a la próxima iremos. Así es. Y para su sobrino... Yosimar sabe que yo lo amo mucho y él yo sé que no ha podido jugar, pero todos los chicos han estado bien. Todos, todos. ¿Sabes si se han tratado de comunicar ahorita con Yosimar? No, no creo, ahorita no creo. No, no. ¿No conversarán seguro hasta la noche? Seguro en la noche. Pero, este doño María Julia, ¿se está estableciendo? Sí, sí, sí. Sí, no te preocupes, está que sea. Ajá. Señora Giovanna, usted ha estado de la situación. ¿Le haré algunas palabras que tú quieras con la señora? Sí, desde muy temprano, señora Giovanna Hermosa. Buenas tardes. Saluda Lady Guillén, señora Giovanna. Primero agradecerle que esté con nosotros conectada después de este fútbol de infarto, porque nos ha hecho sudar, saltar, vivir cada minuto, cada segundo. Y quiero agradecerle que toda la familia Yosimar y tú nos haya permitido estar en su vivienda desde muy temprano, viviendo minuto a minuto el partido. Usted, señora Giovanna, ¿qué esperabas de todo este partido? ¿Cuál fue su impresión? ¿Cuál fue la parte más difícil de todo el fútbol que hemos visto? ¿No? Los penales, los penales, los penales me pusieron más nerviosa. Y su tía también, y su mamá, por parte de su papá. Ajá. ¿Usted pensó, señora Giovanna, que en los penales, en los penales podíamos llegar al mundial? ¿Cuál fue su pensamiento en ese momento? Sí, tenía, tenía fe, tenía fe, tenía fe, estaba con toda la fe del mundo, pero... Así es el fútbol, así es el fútbol, ¿no? Así es el fútbol. Pero los chicos están bien, para adelante, para adelante nomás. Ajá, ajá. ¿Cree usted que, digamos, fue injusto estos penales, que debimos ganar esta jugada? No te entendí, no te entendí. ¿Usted cree que debimos ganar los penales, que fue injusto que no ganara Australia? ¿Debimos de ganar los penales? Sí, tenían, sí, sí, debíamos de ganar. Al toque cambiaron de arquero. Al toque, ¿no? ¿Usted cree que al cambiar de arquero es porque ellos tenían miedo? Tenían miedo de que nosotros los derrotaran. No, los peruanos, tú sabes que nosotros... Usted sabe que nosotros los... Tú sabes que nosotros los peruanos no tenemos miedo a nadie. Pero qué pasa, el arquero que entró está más fresco, más mosca. ¿Me entiendes? Ajá, ajá. El arquero de Australia que cambió, ¿verdad? Cambió el arquero Australia, cambió su arquero... Claro. ...para los penales. Y evidentemente... Al toque cambió, pues, más, más, claro. No estaba cansado, no estaba agotado, no había jugado todos estos minutos... No, pues, estaba... Claro. Y fue una jugada que tenía el entrenador de este equipo de Australia que al último en los penales lo dio. Y usted cree que eso fue, digamos, una estrategia que los ayudó a estar frescos, a poder determinar y menos cansado, ¿verdad? Claro, claro, así. Así es verdad, porque él entra fresco y el otro está cansado porque se ha jugado todo el partido. Claro, claro. Y creo que la percepción de la señora Giovanna es correcta y creo que todos lo estamos compartiendo en este momento porque evidentemente una estrategia del entrenador de Australia que lo dio a los últimos minutos, ¿no? en los penales y que, de alguna u otra manera, nosotros sabíamos y teníamos bien merecido ganar este partido porque le hemos luchado hasta el final, señora Giovanna. Hasta el final. Hasta el final hemos luchado. ¿Y cuáles serían sus palabras para el señor Gareca, entrenador? Entrenador de la selección. No te entendí esto. Palabras para la selección. Bueno, chicos que han estado bien y siempre han estado bien. Y para adelante, los más pechicos. Para el entrenador, Gareca. Para la última oportunidad. Para el entrenador. ¿Qué le diría al entrenador? Ah, para Gareca. Ah, Gareca más chévere. Ese entrenador no deja de peruano. Acá debe quedarse con nosotros. Él tiene que quedarse con nosotros y seguir luchándola porque es muy buen entrenador. ¿Se ha acercado alguien más, Lucho, contigo? ¿Con quién más estás de la familia de Yosimaitún? Sí. Estamos en vivo desde su barrio, desde su casa. Gracias. Hemos visto todo el partido con él. Gracias, Giovanna. Sí. Decisiones. Está la señora Jackie, tía también de Yosimaitún. ¿Cómo estás, Jackie? Buenas tardes. Estamos en vivo. Lady te escucho. Hola, Lady. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jackie? Buenas tardes. ¿Cuál es tu percepción hermosa de todo este partido? Hemos vivido minuto a minuto con ustedes. Hemos sudado. Hemos saltado. Hemos sufrido hasta el final. ¿Cuál es tu percepción? No te imaginas cómo estamos. La familia, hemos estado alborotados, celebrando cada gol, todo el partido, pero ahora estamos tristes, ¿no? Tristes porque no esperábamos este resultado, pero agradecidos con los chicos, felices con todos y esperándolos a su retorno, ¿no? ¿Cómo está María Julia? Salió corriendo en pleno vivo, estaba mirando el partido con nosotros, salió corriendo y nos preocupamos por ella y por su salud. ¿Cómo se encuentra ella? Es comprensible, ¿no? Es comprensible. Es la mami. Tenía muchas expectativas. Y bueno, hay que entenderla. Es madre y está apenada, ¿no? Ya más adelante seguramente se podrá conectar contigo para conversar. Pero en sí estamos agradecidos con los muchachos y bueno, solo esperar su retorno, recibirnos igual con todo el cariño, en especial a Yoshimar, que es un orgullo para nuestra familia, ¿no? Así es. Orgullosos de toda su participación y bueno, lamentablemente hoy no pudo participar. No estuvo ahí y estoy segura, estoy segura que de corazón sí estuvo en la cancha con su corazón, con su camiseta, con su sangre jugador, porque él ama su selección. ¿Se ha podido comunicar ya con ustedes, Yoshimar? ¿Todavía aún no ha tenido comunicación, Jackie? No, todavía no. Hay que entenderlo también que deben estar asimilando la derrota, ¿no? O sea, hay que esperar. Me imagino que más adelante conversará con sus padres y luego con la familia, pero igual nosotros estamos orgullosos de él, de toda la selección. Será para una próxima oportunidad. Jackie, minuto a minuto de los penales. ¿Cuál es la parte más difícil para ti que han tenido que vivir como familia, como hinchas, como peruanos, en plenos penales? En realidad ha sido todo el partido, ¿no? No imaginábamos que íbamos a llegar hasta los penales. Hemos estado todo un grupo, desde los chiquitos, los sobrinos, tíos, primos, los abuelos de Yoshimar, todos reunidos. En realidad hemos sido una gran barra, una tribuna inmensa dentro de la casa. Gritábamos, saltábamos, sentíamos que nos latía demasiado el corazón. Pero, bueno, los penales realmente ya fue lo más fuerte para todos, ¿no? En realidad teníamos la esperanza. En estos momentos estamos todos muy, muy apenados. Es como que nos han apagado la alegría que teníamos. Estábamos preparados para celebrar. En realidad la familia se había preparado para el triunfo, ¿no? Y estábamos con todas las expectativas. Pero, te repito, Lady, hay que agradecer, ¿no? Esta vez no vamos, pero hay que agradecer que los chicos la han luchado, ¿no? Así es. Y hay que agradecerle también a la vida y a los hinchas, a los peruanos, a todos los que han viajado hasta Qatar, porque han invertido sus ahorritos, han estado ahí apoyando a nuestra selección, a todos en general. Y que si bien es cierto, tenemos tristeza, porque así es, estamos tristes, queríamos un triunfo, pero el triunfo que debemos llevarnos en el corazón, Jackie, y a todos los peruanos es que nuestra selección dio la camiseta en la cancha y nos hizo emocionar con los penales, nos hizo vivir minuto a minuto sudando esos penales, Jackie. Para ti fue justo que ganemos, que no hayamos ganado en los penales. ¿Qué te pareció? Bueno, yo pienso que así es el fútbol, ¿no? O sea, lamentablemente no pudimos ganar, no podemos reprocharle nada a ninguno de los jugadores, la han luchado. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos y agradecer por este momento que hemos podido disfrutar, ¿no? Ha sido tan emotivo y creo que ha unido a todo el país. Así es. Y más nada, ¿no? Simplemente darles gracias. Yo creo que es también el ejemplo para los nuevos talentos, los nuevos jugadores. Yosimar es un ejemplo para la familia, para los sobrinos. Tenemos en la familia varios pequeños que también están en selección de menores y yo creo que es un gran referente. Un agradecimiento especial para mi sobrino y bueno, y para toda la selección. Sabemos, sí, sabemos Lucho que la familia está concentrándose en una de las viviendas, ¿verdad? Y aquí se están concentrando todos porque están apoyando ahorita a María Julia que se encuentra un poco desanimada, quizá un poco triste, lo que queremos que ella esté bien. En este momento queremos que ella esté bien, que se encuentre bien, bien de salud con la familia, que esté muy bien. Es lo que nos importa, estamos sumamente agradecidos como ustedes porque han estado con nosotros desde el minuto que comenzó el partido, Yaki, disfrutando toda esta situación que hemos vivido, de alegría, emoción, ¿verdad? Y ahora tristeza, una tristeza que nos queda en el corazón, pero nos queda con un buen sabor de que la selección vio todo, todo en la cancha, señores. Lucho. Así es, así es, Lady, lo vio todo y hay que valorar eso, ¿no? O sea, nos ha regalado muchas alegrías y bueno, nos tocó perder, pero hay que ser agradecidos, que es lo más importante, recibir a los chicos como se merecen, porque la han peleado. Me tengo que ir a un corte comercial, Lucho, Yaki, gracias, quédate ahí por favor, porque queremos hablar contigo de lo que está pasando en este momento en las calles, cómo las dos hinchas están reaccionando, han reaccionado con esta noticia de que perdimos la oportunidad de irnos al mundial, pero que no hemos perdido la esperanza ni de seguir siendo hinchas hasta la muerte de corazón. Me voy a un corte y regreso con la familia de Yosimán Yotún en vivo, porque hemos estado con ellos desde que comenzó el partido. Volvemos. Señores, después de haber vivido un partido de infarto minuto a minuto, vamos a pasar a una secuencia importante de nuestro programa para nuestra salud. Santa Natura, de la mano de su directora, Janet Manuel, llega a todo el Perú con lo mejor de la naturaleza. Ella estará este miércoles 15 de junio en La Merced. No se lo pueden perder. Ahora sí, vamos a hablar porque llegó, señores, el frío para muchos significa una real pesadilla y es que sus huesos y articulaciones comienzan a doler. No pueden lavar con agua fría, les duele las manos, los dedos al salir a caminar, les duelen las rodillas, las piernas y muchas personas deciden no hacer sus actividades diarias por temor al dolor. Señor, señora, preste mucha atención, por favor. Todos estos dolores se deben a la falta de colágeno, pero el colágeno no solo alivia los dolores, ojo, ah, en nuestras articulaciones, sino que nos brinda diversos beneficios para la salud. Bueno, conózcalos hoy de la mano, por supuesto, del increíble José Antonio, nutricionista de Santa Natura. Bienvenido, José Antonio. Hola, mi querida Lady. Bueno, hoy día vamos a hablar justamente de todo esto. Hoy día vamos a hablar un poco de todo lo importante para nuestra salud. Te soy hasta un poco ronca de todo lo que ha gritado en el partido, pero hablaremos hoy de los secretitos anti-vejecimiento, ¿verdad? Definitivamente. Para no envejecer. Claro que sí. Todo lo que has mencionado justamente tiene que ver con el avance del tiempo, o sea, el envejecimiento. Todos vamos a pasar por ello. Pero podemos evitarlo. O sea, podemos evitar los dolores, podemos prevenirlos, podemos hacer que se nos vea muy bien por dentro y por fuera, definitivamente. Y para ello vamos a hablar de esos excelentes alimentos que tenemos el día de hoy. Para que nos dé juventud. Como por ejemplo, tenemos el primero. El primero, y es nuestro amigo el pescado. El pescado. Definitivamente. Este pescadito, como tiene los ácidos grasos esenciales, que van a hacer que nuestra sangre sea más fluida. Y si la sangre es fluida, va a pasar el oxígeno por la piel. Evitaremos las arruguitas de expresión, por ejemplo. Y también va a llegar los otros nutrientes, como el calcio, el magnesio, el potasio, que van a ayudar a que estemos mucho más móviles, articularmente hablando. Perfecto. Pero también tenemos a otro alimento que es aliado para la juventud. Aliado y asociado con ello, que vienen a ser las naranjas, las mandarinas, o sea, todo lo que sea justamente color anaranjado. No solamente por la vitamina C, sino por la vitamina A. Altos niveles de antioxidación. Por lo tanto, antioxidación significa freno del desgaste, freno del envejecimiento. Entonces sería genial si lo consumimos todos los días y es posible en la mañana, que es la mejor hora. Perfecto. Otro alimento que lo vemos en los aderezos y en todas las comidas, el ajo. ¡Tadán! Aquí está el ajo, claro que sí. Ayuda a que los vasos sanguíneos, no solamente ayuda a la circulación como el pescado, sino evita que se endurezcan. ¿Qué sucede si se endurecen nuestras arterias? Viene un problema cardiovascular llamado teroesquerosis. Me va a dar un infarto probablemente o algún otro tipo de problema cardiovascular. No solamente estamos hablando del corazoncito, sino también cerebro. Y de paso, como es un producto sulfuroso, tiene azufre y el azufre es un productor de colágeno. O sea, genial para las articulaciones. Perfecto. Y después de haber conocido esos alimentos maravillosos para no envejecer, porque nos ayuda en alimentación y tener la juventud de siempre. ¿Cómo podemos hacer para prevenir o aliviar ese dolor que tanto nos fastidia? Así es. En primer lugar, descansar temprano. Porque si no dormimos bien, no regeneramos también. Al contrario, nos vamos dañando, alimentarnos bien y tomar agua como un factor de lubricación. Ok. Y más aún, un complemento que nos ofrece la santa naturaleza que viene a ser el colágeno plus, me quiere decir. Ya lo saben, para que sus articulaciones, huesos, piel, cabellos y uñas estén saludables, usted necesita colágeno en su dieta diaria. Y como siempre, la santa naturaleza les tiene una alternativa. Cuéntame, ¿qué beneficios tiene el colágeno plus de santa natura, José Antonio? Los mejores beneficios. No solamente va a que nosotros produzcamos colágeno, sino también nos incluye el colágeno gracias a través del componente que es el colágeno hidrolisado. O sea, el mejor colágeno que se absorbe rapidísimo y de una manera mucho más efectiva, que se suma a este colorcito morado que tiene el colágeno plus a través del maíz morado y al alimento con mayor nivel de vitamina C que en el mundo tenemos, que es el camu camu. Y definitivamente es peruano. Entonces, esta asociación va a hacer que el efecto sea mucho más completo y el tratamiento efectivo. Perfecto. ¿Y qué tienen que hacer hoy las personas que nos ven para obtenerlo? Muy fácil llamar a los números que aparecen aquí en pantalla de Santa Natura ahoritito, ahoritita mismo, sin demora, para llevarse el tratamiento completo de huesos y articulaciones fuertes. Y por ello se van a llevar un súper regalo, mi querida Lady. ¿Cuál? Que va a ser un mes completito de regalo de colágeno plus, justamente. Un mes, mi querida Lady. Maravilloso, espectacular. Si deseas acabar con esos dolores en sus articulaciones, esta es la oportunidad que esperaba, señora, señora en casa. Dile adiós a los dolores y sí a la calidad de vida con colágeno plus. Así es. ¿Tenemos algo más? Algo más, claro que sí. ¿Qué más? Todos nuestros amigos de Lido Fuerte que también nos estén mirando, más aún a las primeras 20 llamadas. 20 llamadas. Exacto, que se apersonen rapidísimo, que nos llamen en este momento. Tenemos el regalo también, que es el Carti Mix, el excelente complemento para huesos, tendones, articulaciones. También completamente regalo para nuestros primeros 20 amigos. O sea, compras un colágeno hidrolisado. Ajá. Encima de que tú lo compras tienes un mes más. Un mes más, por supuesto. Es más de colágeno hidrolisado. Y encima es un mes más, tienes el Carti Mix. Claro que sí, el Carti Mix, para huesos y articulaciones fuertes. Lo máximo, mi querida Lido. Llame ya, señora, señor, familia entera, a los números que están en pantalla. En este momento lo van a poner. Ahí está. Llame para que pueda adquirir colágeno hidrolisado de Santa Natura. Una maravilla para toda su salud, todo su cuerpo, rodillas, dolores, de todo. Tenemos al pescado, la naranja, el ajo, que es fuente de salud y de juventud. Pero el colágeno hidrolisado también se suma. Definitivamente. Lo que nosotros queremos al alcance de nuestras manos. Simplemente llamándonos y esta oferta es solo para la televisión y solo para este programa, mi querida Lido. Calidad, ¿verdad? Calidad. Y inmediatez también. Y inmediatez y no tienen nada que perder. Y economía, ¿no? Para el bolsillo. Muy bueno para su bolsillo. Lo mejor de todo, señora, ¿qué más quieres? Llame ya los números en pantalla para que usted pueda verse, como lo digo siempre, bonita por dentro y por fuera también. Pero el público quiere más información. Vamos a dársela. ¿Qué les parece si les invitamos a ver el siguiente video? Adelante. No soportas más ese dolor de rodilla. Si sientes que tus dedos, manos y codos ya no se mueven como antes. Y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz. Alerta. Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo. A partir de los 30, comenzamos a perder colágeno. Lo que ocasiona que nuestras articulaciones se vayan debilitando, causando graves enfermedades como artrosis, artritis y condiciones mucho más dolorosas. Tus articulaciones necesitan Colágeno Plus Santa Natura. La combinación perfecta del colágeno hidrolisado tipo 1, con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado, junto a todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo, el camu camu. Así lo garantiza Janet Emanuel. Colágeno Plus de Santa Natura te asegura movilidad en tus articulaciones, que se vaya el dolor, porque la fuerza, la belleza y la energía están en la naturaleza. Están en Colágeno Plus de Santa Natura. Dolores articulares, nunca más. Con Colágeno Plus de Santa Natura, el dolor de rodillas se fue a los pocos días. He vuelto a subir y bajar escaleras como si nada. Me veo bien y me siento bien. Desde que Colágeno Plus llegó a mi vida, los problemas en el cuello y en el hombro desaparecieron. Volví a trabajar con tranquilidad y sobre todo, sin dolor. Me dolían tanto las manos y los dedos. No podía lavar los platos. Con el Colágeno Plus ya puedo hacer mis cosas. Hasta le hice para mi nieto un roponcito. Aprovecha esta increíble promoción. Por la compra de un tratamiento integral te llevas de regalo un mes de Colágeno Plus. ¡Gratis! Eso no es todo. Las primeras 20 llamadas se llevan de regalo Cartimix Santa Natura. La fórmula exclusiva para fortalecer huesos, cartílagos y articulaciones. ¡Completamente gratis! Así que no te lo pierdas. ¡Llama ya! Señores, hemos llegado a la parte final del programa, pero nos vamos con Lucho Santos, que se encuentra con la familia Yosimar Yotun desde muy temprano. Lucho, regreso contigo. Así es, Ledy. Seguimos acá con la familia de Yotun, la señorita Yulisa y la señorita Jackie. Tías de Yotun. Palabras finales, de repente, para decirnos. Agradecer, Renó, por la cobertura que han venido. En estos momentos estamos un poco tristes, ¿no? Pero agradecerles a los chicos. Han dado todo por la cancha y siempre ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú, señores! Gracias, Ledy, por todo el tiempo que has dedicado a la familia de Yosimar. Nuevamente, gracias a todo el equipo. En especial a Yosimar. Orgullosas de él. Te esperamos con todo el cariño. La familia está feliz, a pesar que no hemos logrado llegar al Mundial. Estamos felices por los momentos que nos han hecho vivir toda la selección. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Gracias a ustedes. Gracias, Lucho, por la cobertura. Gracias por la cobertura que hemos tenido desde el minuto, primer minuto de partido que se está compartiendo con la mamá de Yosimar Yotun, señora María Julia Flores, que evidentemente sintió este golpe que estamos sintiendo todo el Perú de no haber llegado al Mundial. Pero, señores, nos vamos orgullosos de ellos, nos vamos contentos. Antes de irme, quiero agradecer a nuestros amigos del show de Carloncho, el mejor show con los mejores personajes y hora loca para todos sus eventos, bodas, cumpleaños y más. Muchas gracias, el show de Carloncho, el único que ha llegado a cargarme mi vida, el único. Gracias, chicos. A mi público. A mi público, gracias por haber estado conmigo, gracias. Tengo que agradecer también a Rositas Eventos y Katering por la linda decoración de nuestro set. Lo mejor para tu cumpleaños, aniversarios, eventos, Katering, lo encuentras en Rositas Eventos. Muchas gracias, me encantó, todo hermoso. Es que tengo que despedir ahora, sí, señores. Un beso para ti, Victoria. Te amo, hija. Te adoro, mi amor. Nos vemos. Nos vemos mañana a las 3 en punto. ¡Arriba, Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!